El Centro Poblado de Dinamarca, en el municipio de Acacias, Departamento del Meta, te invita a vivir el décimo reinado y festival del búfalo, Alborada, concurso de Salsachoque. Del 18 al 21 de agosto los esperamos con eventos para toda la familia. Reinado, Cabalgata, Ciclopaseo, Coleo, Trabajo de Llano, la exposición de búfalos más importante de Colombia, Festival Gastronómico con productos derivados del búfalo, y la presentación de grandes artistas, el rey de los corridos, Uriel Henao. El Artista Popular, Olvar Guerrero, Tito Nieves, de Yo Me Llamo, Los finalistas de A Otro Nivel, Rafi Champion, John Onofre, y los artistas internacionales, Luis Silva, y directamente desde Puerto Rico, la voz oficial de la Puerto Rican Power, con todo su éxito, Osvaldo Robano. Del 18 al 21 de agosto en Dinamarca, décimo reinado y festival del búfalo, los esperamos para vivir bien.